Hola, soy Sergio Pérez. Hoy quiero hablar de un tema interesante en la literatura, sobre la guerra. Hace unos días estaba celebrando el Día Internacional del Holocausto Nazi, un acto aberrante en donde murieron más de 6 millones de personas. Es por esta razón que hoy quiero hablar sobre literatura y sobre el tema de la guerra, especialmente sobre la literatura que habla sobre la Segunda Guerra Mundial y de aquellos escritores que tomaron este tema para retratar su experiencia vivida en el conflicto armado. Hace un tiempo publiqué una entrada de blog en donde hablo sobre algunos escritores que ganaron el premio Nobel y que prestaron su servicio militar en alguno de los bandos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. En la descripción de este video dejo el link hacia mi entrada de blog. Con este video quiero extenderme un poco más sobre este tema y hablar sobre algunos escritores más que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y tomaron desde su experiencia para escribir sus libros. La Segunda Guerra Mundial dejó millones de víctimas, pero para fortuna de algunos escritores esta fue una experiencia que los motivó a escribir y por ello ganaron un premio Nobel, aunque hubo uno que lo rechazó. Del primero que quiero hablar es de Ernest Hemingway, quien participó en las dos guerras mundiales, pero en la primera lo hizo más como un soldado raso adscrito a un batallón de servicios que como periodista, que era su labor en ese momento. En la Segunda Guerra estuvo en el desembarco de Normandía, pero ya era un escritor reconocido, de alto valor cultural para la nación y por ende no estuvo presente en el enfrentamiento armado, solo vio el desembarco desde una lancha protegida. También logró acompañar a los regimientos de soldados que liberaron a Francia. Muchos creen que su participación en la Segunda Guerra Mundial se hizo más desde el exterior, aunque otros creen que estuvo al mando de un batallón de infantería. Su novela Cumbre, Adiós a las Armas, es una obra grandiosa que muestra un personaje que debe afrontar la guerra desde adentro. Su descripción es muy directa al mostrar las acciones y las decisiones que toma el personaje en un ambiente de conflicto donde es perseguido por el enemigo. Gran parte de su obra literaria habla de su experiencia vivida en los dos conflictos armados. Primero lo hizo como un soldado raso y segundo lo hizo ya como un escritor reconocido de talla mundial. Es quizás el único escritor que participó en las dos guerras mundiales. Ahora seguimos con el diario de Anna Frank. Hace unas décadas atrás se popularizó este diario, hasta el punto incluso que ha recibido premios póstumos. Anna Frank era tan solo una niña de 13 años cuando tuvo que vivir los azotes de la invasión nazi. A esa edad escribió su diario. Sin embargo, fue su padre quien lo publicaría años después de su muerte. En esta obra es interesante ver la vida de una niña en un ambiente de guerra, en el cual ella escribe sobre sus emociones, sentimientos y deseos. Es un gran libro para conocer la invasión nazi desde la mirada de una niña de tan solo 13 años. La lectura va a dejar un sentimiento de nostalgia y tristeza en el lector, debido al ambiente sombrío y caótico que se muestra en la obra. Y también, pues, relata ella misma cómo es afrontar el hambre y la desesperación en un ambiente de guerra. El siguiente de mi lista es John Paul Sartre. Este es uno de los autores más polémicos debido a que en vida rechazó el premio Nobel de Literatura porque no quería ser parte del sistema. Era un crítico ácido del sistema económico mundial, por lo que en su obra se aprecia el comunismo como la salvación de los países. Incluso perteneció a grupos de izquierda. Como lo mencioné en la entrada de mi blog, John Paul Sartre nunca participó de forma directa en un conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pero sí fue capturado por las tropas enemigas y duró nueve meses en una celda. Estuvo entre las tropas como meteorólogo y esto le permitió conocer en detalle la vida de los soldados. Luego de su participación, dedicó parte de su vida a la escritura. Criticó fervientemente la guerra y aquellos que se enriquecen con ella. La Segunda Guerra Mundial fue un motor de inspiración para muchos escritores, incluso algunos de ellos ganaron el premio Nobel de Literatura. Pero en este caso vamos a hablar de Wilson Churchill, que ganó el premio Nobel de Literatura por haber escrito Memorias sobre la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, él no quería este premio. Churchill quería el de la paz, pero la Academia Sueca lo había otorgado a otro. Por soberbia, no asistió al evento y fue su esposa la que recibió el galardón. El de literatura fue por sus memorias sobre la Segunda Guerra Mundial y sus discursos. En ella resalta la defensa de los valores humanos. Sin embargo, fue duramente criticado porque sus políticas causaron la gran hambruna de Bengala en 1943. Lo interesante de sus memorias es que es una obra que cuenta toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Es un documento histórico que nos permite conocer en detalle esta confrontación armada. Seguimos con Albert Camus, un escritor argelino francés que ganó el premio Nobel de Literatura en 1957. Es uno de aquellos escritores que desarrollaron el sentimiento del absurdo después de la guerra, pues consideraba que la vida no tenía sentido después de haber visto el horror de un conflicto armado. Camus fue uno de los escritores que defendió Francia de la invasión alemana y esto, para algunos críticos, fue lo que lo motivó a desarrollar su propuesta filosófica del absurdo, tomando como referencia el mito de Sisypho, en el cual el héroe griego Sisypho es condenado por los dioses a empujar sobre un peñasco por toda la eternidad una gran roca, que constantemente cae y Sisypho debe regresar y seguir empujándola. Para Camus la vida es similar, el hombre debe estar esforzándose continuamente, pero su esfuerzo no vale nada porque la roca, así como la de Sisypho, vuelve y cae y el hombre tiene que volver a levantarla y seguir su camino. Es una constante en donde él no va a recibir el premio que merece. Ahora pasamos a uno de los escritores más interesantes que puede haber en la literatura y en cuanto a este tema. Se trata de Gunter Grass, es un escritor alemán que ganó el premio Nobel de Literatura y el premio Príncipe de Asturias por haber escrito sobre sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial, pero él lo hizo desde el bando alemán, desde su juventud, desde los 13 años estuvo presente en las juventudes hitlerianas. Inicialmente su obra es un retrato de la guerra y de su ideología nazi. Después de la guerra pasó a ser un crítico del fascismo, sin embargo en muchas ocasiones atacó a Israel por sus políticas expansionistas en el Medio Oriente. Esto lo llevó a ser un escritor odiado por algunos y amado por otros. Siempre se mantuvo en esa misma ambivalencia. Su obra Pelando la cebolla es un libro que narra su experiencia en el campo de batalla, en donde defiende de cierta forma al nazismo. Su obra es importante no solo en el ámbito histórico sino también social, pues no es lo mismo conocer la historia desde la mirada de los vencedores sin conocer a los vencidos. La mirada de Gunter Grass no lleva a conocer la guerra pero desde el bando alemán y desde su mirada hacia el bando enemigo. Los anteriores son los autores más mencionados por la crítica literaria, aunque no es posible dejar de lado a otros como Primo Levi, también escritor de talla mundial. Sin embargo, durante el periodo de posguerras hubo varios que hicieron sus obras, pero con otras premisas literarias o que escribieron sobre ella, pero desde una mirada externa, es decir, sin haber participado directamente en la guerra. Es por esta razón que he excluido a grandes escritores y pues también debo aceptarlo, no he leído a todos los escritores que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los que he mencionado son autores clásicos que todos debemos conocer, especialmente aquellos lectores que están interesados en la Segunda Guerra Mundial. Los invito a tener presente estos libros y a ir a una librería a comprarlos.